Bueno, como es normal en estos casos, seguimos recibiendo muchísima información y en las redes sociales ustedes podrán imaginar que el tema del accidente en el aeropuerto Las Américas es mucha, es poca la oficial. Yo creo que la más reciente oficial es la que nos acaba de dar el general Sufrón a través de la línea telefónica. De hecho, ustedes escuchaban que él estaba en el sitio y se escuchaba la cantidad de personas que le acompañan. Allí están las autoridades y los cuerpos de rescate en este momento en el lugar. Así es. Mira, de hecho ya están circulando una supuesta lista de los pasajeros en las redes sociales. La están publicando. Sin embargo, la recomendación es esperar la confirmación de las autoridades de que realmente estos eran los pasajeros que ocupaban esta aeronave. Como saben, ya las autoridades han mencionado que este vuelo iba rumbo a Miami, Florida y también han mencionado que es el mismo avión en el que había llegado el DJ Adonis horas antes. Bueno, tenemos que esperar más información de las autoridades en este punto y realmente las redes sociales están alborotadas con toda esta información. Mira, tengo aquí la información que nos comparten de los últimos vuelos cumplidos por esta aeronave. Las siglas H.I. 10.50 de los últimos cuatro días. Mira, había volado de Santo Domingo a Punta Cana el día 11 de diciembre. Voló de Santo Domingo a Punta Cana, luego de Punta Cana a San Juan. De San Juan voló el día 12 a Tampa, Florida. El mismo día 12 de Tampa voló a Miami. El 13, el día siguiente, voló de Miami, del aeropuerto de Opaloka al aeropuerto de Oxnard. Luego de Oxnard voló a Denver. El día 14 voló de Denver a Nassau. De Nassau voló a Miami. De Miami vino a San Juan, San Juan de Puerto Rico. Hoy había venido el vuelo, el avión había venido desde San Juan de Puerto Rico a Santo Domingo a las 11 y 50 minutos de esta mañana. En un vuelo que duró 46 minutos. Desde San Juan hasta Santo Domingo. Y el vuelo, evidentemente, lo que duró fue en el aire, fueron solo 15 minutos. 15 minutos. Mientras despegó, hizo la maniobra de regreso y que después, que posteriormente lo llevó al sitio del accidente en las cercanías del aeropuerto de Las Américas. Así es. Amigos, recordamos que el general Sufron nos ha comentado también que posiblemente dentro de unos 20, 40 minutos se retorne la actividad en el aeropuerto internacional de Las Américas ya que la aeronave se estrelló fuera de la pista, en las proximidades, pero fuera. Y también estaremos esperando la confirmación de este detalle. Son nueve los ocupantes y por el momento, la información preliminar es que todos han fallecido. Sí, bueno, lamentable. Muy lamentable. Seguimos esperando que siga llegando más información. Mientras tanto, mira, nosotros tenemos como invitado hoy, tenemos dos invitados. No sé si pudiéramos empezar en orden contrario, Mercedes. Tratar de comenzar primero, bueno, contrario no, como está acá, con el director del COE, el general Juan Manuel Méndez, si él está disponible, porque es muy probable que él también cuente con información. Estaba invitado hoy, o está invitado para conversar sobre el operativo Conciencia por la Vida, que es el que corresponde a Navidad de Año Nuevo, a cargo de la coordinación del COE, pero es muy probable que conozca de la información que tiene que ver con el accidente de Las Américas. Así que si podemos contactarlo, vamos a ver, esperar a que nos responda. También circulan en las redes sociales, Alex, fotografías de los pilotos de esta aeronave con sus nombres y también de la azafata que los acompañaba. Particularmente el Nuevo Diario ha publicado esta información a través de Twitter, revelando algunos nombres. Sin embargo, la recomendación es esperar que las autoridades confirmen este detalle. El Nuevo Diario publica que el piloto era Luis Alberto Eljuri y el copiloto Víctor Emilio Herrera, mientras que la azafata era Verónica Estrella. Ellos son los que están registrados como tripulación de este vuelo accidentado de Lidosa en el Aeropuerto Internacional de Las Américas en la tarde de hoy. Ok, también información que nos comparten. El capitán, el piloto de la aeronave, es de nacionalidad venezolana y el copiloto, el primer oficial, un joven piloto, y este es su primer vuelo. Sí. Que cumplía ya oficialmente como primer oficial de esta aeronave. Los pasajeros todos tienen nacionalidad americana, según el listado que se ha estado compartiendo, pero con nombres muy de aquí. Sí, sí, sí. O latinos, ¿no? Sí, de hecho, mira, Roberto Cavada acaba de publicar una información a través de su cuenta de Twitter comunicando que el productor musical Flow La Movie iba a bordo de este avión accidentado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Así lo ha publicado Roberto Cavada a través de su cuenta de Twitter. Ya tenemos al general en línea. Sí. Vamos a darle paso entonces al general Juan Manuel Méndez. General, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Antes de conversar sobre el tema para el cual habíamos acordado hablar hoy, nos quisiéramos saber si tiene alguna información sobre el accidente aéreo ocurrido en los alrededores de Las Américas. Sí, yo la tengo, pero por un tema de problemas que no es un área de mi competencia, me va a permitir declinar esa pregunta. Ok, ok, bueno, está bien, de acuerdo. Igual para que usted lo sepa, si no nos estaba escuchando, ya logramos tener al general Subfront, el presidente de la Comisión Investigadora de Accidentes de la Junta de Aviación Civil, y nos pudo confirmar algunas cosas. Pero bueno, en todo caso, mientras nos llega más información y mientras podemos seguir confirmando, lo que sí le vamos a agradecer, es muy probable que en la conversación tengamos que interrumpir en algún momento para ofrecer cualquier detalle que tenga que ver con esto. Pero en principio, ustedes hoy, en general, presentaron oficialmente el operativo Conciencia por la Vida, que corresponde a esta época del año en la que normalmente ustedes se activan, y el COE lleva a la coordinación del resto de las instituciones. Cuéntenos cuáles son los planes en esta oportunidad. Así es, en esta oportunidad, como bien señala el Centro de Operación de Emergencias, como lo establece la Ley 147 y 102, sobre gestión de riesgo, coordina el operativo de Navidad, y iniciamos con una rueda de prensa, dando a conocer las informaciones para sensibilizar a la población con relación a la primera etapa del operativo, que inicia el jueves 23 de este mes, a las 2 de la tarde, y concluye el 25 a las 6 de la tarde, en la primera etapa. En la segunda etapa, iniciamos el día 30, al igual hora, y concluimos el día 1 a las 6 de la tarde. Es un operativo que atiende tres variables, prevención y accidente de tránsito, intoxicación por alcohol y por alimento, y dentro de las instituciones que trabajan con el Centro de Operación de Emergencias, en este operativo, podríamos destacar el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Policía, IGC, del INTRAN, Salud Pública, el Servicio de Salud, Defensa Civil, y otras instituciones más, como Comedores Económicos, Plan Social de la Presidencia, para, en conjunto, y por la instrucción del señor Presidente de la República, Luis Abinader, tratar de preservar vida, que es la visión de los organismos de protección civil. Sí, General. General, en esta oportunidad, háblenos de la cantidad de efectivos que estarán involucrados, esto será, suponemos, a nivel nacional, que estarán atendiendo cualquier situación de emergencia. Así es, en toda la geografía nacional, más de 41.000 hombres y mujeres de las distintas instituciones que forman parte del Centro de Operación de Emergencias, estaremos, a partir del día 23, con 1.237 puestos de asistencia, en puntos que se han establecido como críticos, al igual que tres helicópteros que, por disposición del Ministro de Defensa, estarán bajo el control operacional del COE. Estamos hablando de 195 ambulancias y un sinnúmero más de herramientas que están a disposición de la población a través de las instituciones como el POL, como la VGC, como la misma Policía Nacional. Son promeses, son 22 instituciones, los cuerpos de bomberos a nivel nacional. Estaremos, vuelvo y les repito, en las principales vías del país, llevando la sensibilización primero, en esta semana, luego el periodo operacional y luego la sistematización de las informaciones para dar a conocer los resultados del operativo mediante estadísticas. General, en la temporada navideña, ¿cuáles son las principales emergencias del dominicano? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Intoxicaciones por alcohol, accidentes de tránsito? ¿Cuál es el principal problema? Bueno, las variables que atienden el Centro de Operación de Emergencias son las que usted acaba de señalar. Accidentes de tránsito, prevención, ¿verdad? Intoxicación por alcohol y por alimentos. Hay otras situaciones que se presentan más bien, pero que no dependen ya de las informaciones que sirva el Centro de Operación de Emergencias, porque tiene que ver con seguridad ciudadana que atiende la Policía Nacional con el concurso, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero si nosotros atendemos esas variables, ocurren accidentes de tránsito donde por regulación simulucra en un 80% las motocicletas, en las fatalidades y el no uso de caco protector y también la ingesta de bebidas alcohólicas incluyen mucho en los accidentes de tránsito. Están regulados los vehículos pesados, solamente se permiten aquellos que transportan combustibles, medicamentos y alimentos perecederos. General, en el caso de emergencias de tipo de... ¿Cómo se llama esto cuando hay personas que se ahogan en el mar, en ríos, de alto caudal? Ajá, correcto. Esa es la inversión. ¿Eso es muy común acá o frente a las otras cifras es prácticamente...? No, para esta época no. Recuerden que esa variable nosotros la atendemos para Semana Santa. En esta Navidad es solamente las tres variables que le acabo de señalar, prevención en accidentes, intoxicación por alcohol y alimentos. General, aunque yo sé que el operativo va a durar varias semanas, al menos hasta que finalicemos este año, me gustaría saber, en las fechas más calientes, 24, 25, 31 y 1 de enero, ¿hay medidas adicionales que se estarán tomando? Sí, el despliegue de todas esas instituciones que le acabo de señalar a partir de la tarde del jueves 23 hasta el sábado, que es lo que establece el periodo operacional que establece el Centro de Operación de Emergencia de conformidad con lo que establece la ley. Al igual que también en la segunda etapa, desde el 30 hasta el día primero, como lo establece la misma ley. No son semanas de trabajo porque diciembre es todo un mes, pero el azueto de Navidad, como su nombre lo dice, comprende 24 y 25. Correcto, correcto. General, vamos a reiterar o a recordarle a nuestros oyentes los canales de contacto, las vías de contacto, en caso de que se presente alguna emergencia con ellos, número de teléfono, redes sociales, etc. General, bueno, aparentemente hemos perdido la conexión con el general. Vamos a esperar que nos reconecte con nosotros. Ahí está. No le estamos... Yo no lo escucho. Que repites la pregunta. Ah, ok, general. Le decía que si nos podía recordar, por favor, los números de contacto o redes sociales para que nuestros oyentes, en caso de que se les presente o ojalá que no, alguna emergencia durante estos días puedan acceder a las atenciones de las autoridades. Claro que sí. El Centro de Operación de Emergencia, 809-472-0909, pueden también marcar al 911, al laterico 462 de la OPTI, al igual que también en caso de que no reciba ninguna atención por parte de las autoridades que le acabo de señalar, pueden accesar a mi celular, 809-773-4447, para cualquier inquietud. Excelente. Muchísimas gracias, general. Usted siempre está dispuesto a compartir con nosotros las principales informaciones y, por supuesto, a darnos asistencia cuando más lo necesitamos. Para mí es un placer. Gracias, general. Y escúsenos que estuvimos ahí medio intermitentes, medio intermitentes, pero la noticia usted sabe cómo corre. No sé, porque estoy para servir. Muchas gracias. Bien. Bien, ha sido el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias COE, a propósito del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2021-2022. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos entonces con No Se Diga Más. Pa' que no se diga más. Pa' que no se diga más. Pa' que no se diga más.